Muy buenas noches, votación de un gran calado la que vemos hoy en el Congreso. Se ponen sobre la mesa los cambios en la ley del solo sí es sí, pero son los que propone una parte del gobierno, la parte socialista. La postura de sus socios ha dejado patente el desacuerdo de los diputados de Unidas Podemos. Daniel de la Fuente. Cada parte ha defendido su posición y lejos de esconder esas diferencias las han hecho más evidentes aún que en estos días de atrás. Desde Podemos acusan al Partido Socialista de haberse aliado con el Partido Popular y con Vox y de haber traicionado a todas las mujeres, mientras que desde la parte socialista dicen que en cuestiones tan relevantes como estas lo importante no es con quién, sino el qué. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Déjenla a hipervole y háblenos de soluciones. El Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular. Esta mañana el Consejo de Ministros aprobaba la nueva ley de representación paritaria en la que se obliga a consejos de administración y también a grandes empresas a que al menos el 40% de sus puestos de trabajo estén desempeñados por mujeres. Y nuevo programa en Castilla y León para fomentar la presencia femenina en las empresas. El presidente de la Junta ha anunciado incentivos de 2.000 euros a las compañías que asciendan a una mujer o que le suban el salario. Anuncio de Fernández Mañueco esta mañana, un día antes del Día Internacional de la Mujer y horas antes de acudir a la primera sesión del Pleno de las Cortes. El presidente de la Junta, como es habitual, se ha enfrentado a las preguntas de los diferentes grupos. El líder socialista ha lanzado una cuestión sobre la jornada de 35 horas que han prometido a los funcionarios aquí. Roberto Caubilla. Ante esa pregunta, Fernández Mañueco ha garantizado que la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios regionales va a ser una realidad. Aunque desde la oposición, Luis Tudanca le ha reprochado que es la misma promesa de siempre. No deja de ser una nueva promesa y un nuevo engaño, una treta electoral. Protesta si no se ponen. Pero si se ponen es que protesta todavía muchísimo más. 73 kilos de marihuana y otros 20 kilos de hachís que hubiesen dado lugar en el mercado negro a 110.000 dosis con un valor aproximado de 660.000 euros. Es el resultado de una incautación llevada a cabo por la Guardia Civil de Burgos el pasado sábado en un control de carretera en la A1, cuyo objetivo era precisamente prevenir el tráfico de drogas procedentes de Marruecos. Los supermercados de Castilla y León rechazan el pacto del gobierno francés con las grandes cadenas para abaratar la cesta de la compra. Consideran que en España ya hay mecanismos para conseguirlo y que esto puede influir en la calidad del producto. En Francia pueden ajustar dentro de la cadena los márgenes a lo largo de toda la cadena y negociar esas condiciones. En España tenemos una ley de la cadena que es más rígida. De la nieve y las heladas pasamos a un tiempo casi veraniego. En los próximos días alcanzaremos en Castilla y León los 20 grados y aquí en Soria para el sábado se espera una temperatura máxima de 21 grados. Un fin de semana con tiempo inusual para esta época del año. Esta que ven es la señal que nos llega en directo del Congreso de los Diputados. Esta tarde se ha debatido la toma en consideración de la reforma de la ley del sí-es-sí y se votará su tramitación en unos minutos. Un día antes del 8M del Día de la Mujer llega al Congreso la toma en consideración para que salga adelante la reforma de la ley del sí-es-sí. Es la propuesta del PSOE. Finalmente los socios de gobierno no han llegado a un acuerdo para presentar un plan común y Unidas Podemos se ha desmarcado de la alternativa socialista. Daniel de la Fuente, vamos contigo otra vez. No ha habido milagro de última hora y ambos socios, tanto PSOE como Podemos, han tomado caminos opuestos en esta votación y lejos de ser sutiles se han atacado directamente. Desde Podemos acusan al PSOE de aliarse con PP y Vox y de dar la espalda a todas las mujeres mientras que desde el bando socialista dicen que en esta cuestión lo importante no es con quién sino el qué. Y aunque no se vayan a oponer a esta reforma, tanto el Partido Popular como Vox han criticado la falta de responsabilidades y de dimisiones que ha habido en el gobierno por este tema. Incluso desde Vox se ha atacado al propio Partido Popular a los que llaman pagafantas. Por cierto, un pleno, un debate en el que por parte del gobierno solo han estado presentes aquí dos ministras de Podemos que han sido Ione Belarra e Irene Montero. Los socios de la coalición se han reprendido en la tribuna. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Déjenla hipervole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio. Señorías del PSOE, no le están fallando a sus votantes. Le están dando la espalda a todas las mujeres de este país. Y también en los pasillos. Es una muy mala noticia que el Partido Socialista decida llegar al Congreso de los Diputados para darse la mano con el Partido Popular e intentar volver al Código Penal de la Violencia o la Intimidación. No saben que es mentira. Es simplemente impresentable. Los grupos del bloque de investidura les han afeado su discordia. Llevamos tres meses intentando que se sienten por favor y que acuerden. Los diputados del PNV, PP, Vox y Ciudadanos permitirán que se corrija la norma. Los populares y Vox reclaman responsabilidades. Sí se puede, claro que se puede. Se puede dimitir. Las víctimas les importan un bledo. Pidan perdón y dimitan. La proposición del PSOE aumenta la horquilla de penas para evitar las rebajas de condenas en el futuro como se están produciendo con la ley del CSI. Y recupera los subtipos de violencia e intimidación. La tramitación no significa que la ley se vaya a modificar así, sino que el Congreso acepta debatir cómo cambiarla. Prácticamente a diario conocemos sentencias que siguen engordando la lista de rebajas de condenas por la ley del CSI. Hoy en Salamanca la audiencia ha revisado tres casos. En uno de ellos, un hombre que violó a una joven estará siete años menos en la cárcel. Nos lo cuenta Paco Gómez. La decisión tomada hoy por la audiencia provincial supone la mayor rebaja de condena hasta la fecha en la provincia por la ley del solo CSI. Son siete años menos de cárcel para el único detenido por un delito de violación grupal contra una joven turista extranjera en el año 2010. Condenado inicialmente a 19 años de prisión, queda en 12. Hoy también se ha rebajado en dos años de cárcel la pena impuesta a un hombre por agredir sexualmente a una joven en las fiestas de su pueblo, mientras que no se toca la condena de tres años y seis meses de cárcel a un abuelo condenado por violación continuada de su nieta con discapacidad psíquica. Y más decisiones. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la reducción de pena para un hombre que agredió sexualmente a sus dos hijas. La audiencia le condenó a 13 años y siete meses de cárcel. Ahora la reducción se mantiene. Estará casi dos años menos en prisión. Y anuncio que hemos conocido hoy mismo también, en vísperas del 8M. La Junta incentivará a las empresas que asciendan profesionalmente a las mujeres. Habrá subvenciones de hasta 2.800 euros si es en un puesto donde ellas están poco representadas. Romper el techo de cristal a través de incentivos a las empresas es lo que busca el Gobierno autonómico con este plan. La empresa recibirá 2.000 euros por cada mujer que ascienda a un cargo de mayor responsabilidad o una mejora en el sueldo. También por aquellas a las que su contrato a tiempo parcial se las transforme en uno a tiempo completo. Con esta iniciativa estoy convencido que vamos a poder abrir más oportunidades a las mujeres. La convocatoria saldrá a finales del mes de abril y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año. Este apoyo puede llegar a subir a los 2.800 euros para la empresa si se trata de ocupaciones donde la mujer pueda estar infrarrepresentada. Empresas como Michelin llevan años trabajando con planes de igualdad, incluso cuando no eran obligatorios, a pesar de operar en un sector masculinizado. Las mujeres tienen que estudiar lo que quieran, evidentemente, pero lo que hay que hacerlo es con la total libertad y no haber tenido estereotipos desde pequeñas. En Castilla y León apenas el 2% de las mujeres trabajadoras ocupan puestos directivos, aunque son 2.000 más que hace cinco años. Pues este martes también el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la llamada Ley de Paridad, que anunciaba el fin de semana Pedro Sánchez. El objetivo es que se garantice por ley el porcentaje de mujeres que ocupan cargos relevantes, tanto a nivel público como en las empresas privadas. Sergio García. El anuncio de esta norma lo ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que con este tipo de leyes el gobierno avanza hacia una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El objetivo es que al menos el 40% de los puestos de trabajo sean representados por ellas, por las mujeres. Una nueva norma que afectará a consejos de administración y también a las grandes empresas, concretamente aquellas que tengan una facturación anual superior a 50 millones de euros y superen 250 trabajadores. Pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica. Primera jornada del Pleno de las Cortes de Castilla y León esta tarde. El enfrentamiento entre los procuradores del gobierno regional y la oposición ha versado sobre diferentes asuntos. Entre los más conflictivos hoy, el operativo antiincendios o la promesa de implantar las 35 horas semanales para los funcionarios de la comunidad. Roberto Caubilla, vamos contigo otra vez. Ha sido en este debate donde se ha visto ese choque entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. El presidente de la Junta ha garantizado que el anuncio va a ser una realidad y ha justificado que no se ha podido llevar antes porque ha sido imposible instaurarlo. Por esa misma razón, Luis Tudanca le ha insistido en que es una promesa electoralista. No deja de ser una nueva promesa y un nuevo engaño, una treta electoral. Nadie les cree, pero yo le ruego sí que por lo menos trate a los empleados públicos que se han dejado la piel estos años tan difíciles, trateles con un poco de respeto. Protesta si no se ponen, pero si se ponen es que protesta todavía muchísimo más. Ahora ya sí se dan esas circunstancias y desde luego se hace ahora porque actuamos pensando siempre en lo mejor para Castilla y León. El otro choque que se ha visto esta tarde ha sido entre el actual vicepresidente y el exvicepresidente, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. Ambos se han lanzado acusaciones sobre su gestión. Que su falta de respeto a la verdad es simplemente su falta de respeto a la libertad. Usted se ve como el Cid campando por Castilla y León, pero está más cerca del pequeño Nicolás de croqueta en croqueta y de cóctel en cóctel. ¿No se cansa usted de hacer el ridículo, en serio? ¿No se cansa usted de utilizar a las instituciones, al gobierno de la Junta de Castilla y León, a estas cortes, a los medios de comunicación, a la administración de justicia, a la fiscalía, a los enfermos de ELA, a las mujeres maltratadas? ¿No se cansa usted de utilizar a la gente para hacer su política basura, basada en la demagogia y el populismo abrato? Pues además de estos asuntos, la sanidad ha vuelto a copar la sesión de control al gobierno. Ante el temor de los socialistas a que pudiera recurrirse a los conciertos con la sanidad privada también en atención primaria, el consejero de Sanidad ha garantizado que no se hará. Dice Alejandro Vázquez que todas las medidas que se tomen en primaria serán con recursos propios y sin conciertos. Y ha resaltado que la demora media es inferior a 48 horas, salvo en algunas zonas puntuales, donde se están realizando consultas extraordinarias de forma voluntaria e incentivada. Y esta que ven es la imagen de campaña del alcalde de León. Su marca corporativa es la cabeza de un león, pero no vemos rastro de la simbología socialista, el partido por el que concurre a las elecciones de mayo. El lema, solo León, que hace referencia a la autonomía leonesa. José Antonio Díez cree que sin la implicación de los grandes partidos, será imposible conseguirla. Es necesario que para alcanzar esa anhelada autonomía de nuestra provincia, los partidos mayoritarios, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tomen conciencia de la misma. Desde fuera es imposible hacerlo. La Guardia Civil ha retirado del mercado negro más de 100.000 dosis de droga en un operativo desarrollado en Burgos. También ha detenido al conductor del vehículo que transportaba esas sustancias desde el sur de España hasta Bélgica. Luis Ángel Rozas. La incautación de la droga se produjo el pasado sábado en un control de carretera en la A1, en el término municipal de Valdorros, en la provincia de Burgos. Se trataba de un operativo especial de la Guardia Civil tendente a prevenir el tráfico de drogas procedente de Marruecos. Los agentes dieron el alto a un monovolumen en cuyo interior se encontraron cinco grandes bolsas que transportaban nada menos que 73 kilos de marihuana y 20 kilos de hachís. Una droga que podría haber dado lugar en el mercado negro a 110.000 dosis con un valor aproximado de 660.000 euros. El conductor de este vehículo, que había sido robado por cierto el pasado mes de septiembre en la Comunidad de Madrid, ha sido ya detenido. Se trata de un ciudadano de 35 años de edad, de nacionalidad belga pero de origen marroquí. Ha ingresado ya en prisión. Lo que nosotros conocemos en el Argo como un GoFax, que es un vehículo que no para, que recoge la mercancía y para solamente a repostar. Lo que pensamos es que su origen, posiblemente por unos datos que hemos encontrado en las placas de matrículas, sea el sur de España. Pensamos que el destino de la misma era Bérgica. Un juez de Ávila recurre a las redes sociales para denunciar la sobrecarga de trabajo que sufre y que hace extensiva a toda la profesión. En un hilo de más de 40 tuits, asegura que el presidente del TSJ de Castilla y León le llegó a recomendar que se cogiera la baja para avanzar con las sentencias. Se llama Tomás Sánchez Puente y es el magistrado titular del juzgado número 4 de Ávila. En un hilo de más de 40 tuits, afirma haber informado al presidente del TSJ de Castilla y León de el exceso de trabajo en su juzgado, en la sobrecarga de trabajo y que este le indicó en una conversación telefónica que se cogiera una baja para poder poner sentencias. También dice que tiene alrededor de 50 sentencias civiles con un retraso de un año y que hay otros asuntos, por ejemplo, relacionados con violencia de género, con dilaciones muy preocupantes. Dice no poder compatibilizar su vida laboral y profesional y ahora se ha cogido una baja para poder cuidar su salud mental, a la vez que pide un sexto juzgado para Ávila. Detenido un menor de edad y otro imputado por grabar y difundir un vídeo de contenido sexual con una chica menor. Ha sido en San Andrés del Rabanedo, en León. Los chavales reenviaron el vídeo en el que se veía a uno de ellos mantener relaciones con una chica menor de 16. Nos lo cuenta Natalia García de la Riva. Los hechos se remontan a agosto del año pasado, cuando la menor de 13 años y el menor acusado de agresión sexual mantenían relaciones sexuales en un cobertizo abandonado, mientras un amigo del joven les grababa sin el consentimiento de la menor. Al principio se difundió este vídeo entre un pequeño grupo de amigos, pero fue en las Navidades cuando se produjo lo que la Policía Nacional ha llamado explosión de reenvíos. Esto hizo que el vídeo llegase a la menor. Lo puso en conocimiento de sus padres y junto a ellos formalizaron la correspondiente denuncia que ha finalizado con esa detención y la acusación de los otros dos menores. Y aquí en Segovia la Fiscalía Provincial ha acordado hoy una pena de prisión de seis años y seis meses para un hombre y una mujer procesados por un delito de explotación sexual y por colaboración con organización criminal. Están acusados de captar mujeres en Colombia y obligarlas a ejercer la prostitución en un club de la localidad segoviana de García. En un principio el Ministerio Público pedía 19 años de prisión para ella y 15 para él, pero finalmente, como decíamos, se ha llegado a un acuerdo con la defensa, quedando probada su implicación en un delito de explotación de seres humanos y también contra los derechos de los ciudadanos, además de otros delitos de amenazas. Tendrán además que pagar una indemnización a una de las víctimas de 3.000 euros por daños morales. La Guardia Civil ha registrado la base militar del empecinado en Santovenia, en Valladolid. Se investiga una posible utilización indebida de fondos públicos para un beneficio privado. Estudian si se han desviado fondos con la complicidad de seis empresas vallisoletanas y una de Burgos. La investigación va a seguir su curso. Tienen que mirar todo lo que han recogido en esa incursión que hicieron para encontrar pruebas y más adelante iremos siendo oportunamente informados. También en Valladolid se mantiene abierta una investigación por supuestos robos en Renault y en una empresa que le suministra piezas. La compañía ha denunciado que falta material por un valor de 600.000 euros. De momento hay tres detenidos. Nos lo cuenta Ana Duarte. Figuran detenidos un trabajador de la factoría de motores de Renault, otro de una empresa auxiliar y un camionero. La multinacional ha denunciado robos por un valor de casi 600.000 euros en 2022. El responsable de Renault refiere que en 2021 se sustrajeron dos pales de inyectores. Asimismo, Arcex España, la empresa que suministra piezas a la interior, denuncia los robos de tres contenedores con catalizadores por un valor de más de 69.000 euros. La operación no está cerrada y podría haber más detenciones. Protección Civil recuerda estos días en varios puntos de la comunidad cómo actuar no sólo en caso de emergencia o catástrofe, sino también en esos incidentes domésticos que suponen un riesgo. En Miranda de Ebroemburgos hemos participado en una de las charlas que imparten a escolares y mayores. Los accidentes domésticos concentran una buena parte de las salidas de los efectivos de emergencias. No todo el mundo sabe actuar frente a los percances más comunes en el hogar. Cuando se sale y llama en una sartén no hay que echarle agua. Hay que tapar con una tapadera y ello mismo se ahoga. Pues mira, no lo sabía y me ha alegrado aprenderlo. Pero estas charlas de Protección Civil también ponen el foco en situaciones más atípicas que pueden generar un alto riesgo en la población, como por ejemplo una fuga química. Que no hay que colasar las líneas de teléfono llamando, sino que hay que quedarse en casa, cerrar puertas y ventanas persianas. Protección Civil en Miranda de Ebro llevará varias charlas a los centros escolares y de mayores con sus consejos de prevención. Yo creo que es algo intuitivo el ser cauteloso, pero si encima tienes información sobre las cosas, pues aún eres más cautelosa, ¿no? Nos ha abierto un poquitín más los ojos. Y en estas charlas insiste en la necesidad de preservar nuestros montes. El fuego puede convertirse de nuevo en una pesadilla este verano. Y la gente no es consciente de que si suben a hacer fuego para hacer comida, pues ahora que los veranos son más calurosos y más secos, pues pueden prender fuego en el monte. Consejos que aunque puedan parecer muy obvios a los más veteranos... Sé lo que hay que hacer cuando hay que ir al mar, sé lo que hay que hacer con las mascotas, esas cosas y con la lumbre. Siempre conviene recordarlos. La escalada de precios sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Por eso hay países como Francia que ha llegado a acuerdos con las grandes superficies para crear una cesta de la compra antiinflación. Aquí los supermercados no acaban de verlo, consideran que es una medida innecesaria y discriminatoria con el pequeño comercio. Cuando miramos el precio en el mercado... Es muy caro. Sabemos que bajar o no bajar. Está caro. ...y en Europa surgen propuestas. En Francia los supermercados han acordado con el gobierno crear sus propias cestas de la compra a precios bajos. Que está bien, claro. Yo creo que sí que se podría también, porque no se va a poder hacer. Será voluntario y cada cadena podrá fijar los productos seleccionados y el precio. Algo complicado de trasladar a España. En Francia pueden ajustar dentro de la cadena los márgenes a lo largo de toda la cadena y negociar esas condiciones. En España tenemos una ley de la cadena que es más rígida. Que se debe pagar al productor por encima de los costes de producción. Siempre que nos encontremos en ese escenario, cuanto menos pague el consumidor, mucho mejor. Los supermercados lo consideran además discriminatorio. Porque no llegaría ni a toda la distribución ni a todos los comercios, porque está diseñada para grandes cadenas en principio y tampoco afectaría, llegaría a todos los consumidores. Desde la Junta se apuesta por reducir impuestos. Seguir tomando medidas que hagan que la fiscalización baje y que de esa manera los alimentos también bajen para el consumidor. Ya hubo un intento con el gobierno de Sarkozy. Lo que pasó es que lo que incidió fue en la calidad de los productos. Se rebajó la calidad de los productos y eso es lo que hace que el consumidor lo perciba. Esta medida francesa estará en vigor hasta junio. Desde 2019 los ataques de lobo casi se han multiplicado por dos. Junta y organizaciones agrarias han pactado una nueva tabla de indemnizaciones que en algún caso duplica las actuales. Entrará en vigor en los próximos días. Es un incremento importante que va a paliar sin duda alguna parte de los perjuicios económicos que el ganadero tiene cuando hay un ataque de lobo. Pero volvemos a decir, la situación es insostenible. Más de 5.000 animales muertos al año es una barbaridad. En el campo no solo se enfrentan al aumento de precios o al lobo, también combaten las plagas. Estas semanas vemos cómo campan a sus anchas los conejos en varios cultivos de la comunidad. Los agricultores piden permisos especiales para cazar estos animales y que el impacto sea menor. Tiene más detalles Teresa Gavilán. Solo en esta comarca de Cigales, en Valladolid, los conejos han dañado 1.000 hectáreas de cultivos. Hay terrenos que ya no tienen nada y los que están naciendo corren un serio peligro de perder toda la producción. Es complicado encontrarlos fuera de sus guaridas, pero hay miles de voraces conejos. Es esa época de hielo, es esa época en la que el cereal le cuesta mucho tirar y el conejo arrasa multitud de hectáreas para comer cada día. Esta cebada debería alcanzar una altura de 4 centímetros, pero los animales lo han impedido. En el cultivo de cereal sí tiene cierta recuperación, en otros cultivos la recuperación es cero. Una vez que se lo comen ya no vuelve a crecer. Los agricultores de esta zona también miran con precaución las viñas centenarias. Algunas se han secado. No darán uva este año. Se comen el palo, se comen la yema y pues no muere el palo. Puede marir el palo y no da producción, lógicamente. El conejo come todo. Esperan desde hace semanas un permiso especial que permita cazar. Como no se cace, pues los conejos van a seguir existiendo y van a haber cada día más y vamos a ir a peor, lógicamente. Se refugian en caminos y cunetas desde hace años. Cada administración se hiciera responsable de sus infraestructuras, de los ríos, la confederación, de los arroyos, de los caminos, de las carreteras y que pongan vallas, que pongan medios para poder evitar los daños. Llegan a estropear hasta el 30% de la superficie cultivada. Por eso solicitan que se declare emergencia cinegética. El consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, achacaba hoy al cambio climático la ola de incendios del verano pasado. Pues bien, también hoy, desde el Senado, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a la Junta a que actualice el plan de extinción de incendios aquí. Según Teresa Rivera, el año pasado el gobierno central dedicó el 46% de todo el presupuesto anual contra incendios a Castilla y León. El Estado ha tenido que dedicar el 46% del presupuesto total de refuerzo frente a incendios forestales para todo el territorio nacional a Castilla y León. No se puede pedir solidaridad a otras comunidades autónomas cuando uno no invierte adecuadamente y pone en riesgo serio la vida de las personas, la vida de los vecinos, la vida de los brigadistas. 11 personas han sido reconocidas hoy en Castilla y León con la medalla al mérito de protección civil. Se les premia por sus actuaciones ante emergencias o catástrofes. Este año la delegación del gobierno ha hecho una mención especial precisamente a los trabajos de extinción de incendios del verano pasado. La Universidad de Salamanca anticipa la celebración del Día de la Mujer poniendo en relación a uno de sus grandes iconos, Miguel de Unamuno, con las mujeres de su tiempo. En su casa-museo se conserva correspondencia mantenida con más de 600 figuras femeninas relevantes como Pardo Bazán o Carmen de Burgos. Hoy les han dado voz en un acto además lleno de música. Y nueva imagen en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Han pintado cada banco con un color que representa distintas causas sociales. Desde la causa LGTBI a los derechos medioambientales. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual. Dar lo mejor. Castilla y León se prepara para unos días prácticamente veraniegos. La nieve y las heladas de los días anteriores dan paso a jornadas en las que se van a superar los 20 grados. El ascenso va a empezar a notarse a partir de mañana. En Soria este fin de semana se esperan temperaturas máximas de 21 grados. Y en otros puntos de la comunidad como Valladolid la previsión es de 22 grados. El 84% de los castellanos y leoneses eligen la televisión para informarse. Hoy hemos conocido de qué se fían ustedes cuando quieren conocer la actualidad. A pesar de la invasión de las redes sociales, los medios tradicionales siguen ocupando las primeras posiciones. Los castellanos y leoneses eligen la televisión como medio principal para informarse. Elección superior a la media nacional. Así lo confirma el estudio de Periodismo 2030, Fundación AXA y Metroscopia, que recoge las preferencias de más de 5.000 personas. Quienes dicen que normalmente se informan por la televisión son en Castilla y León el 84% de los encuestados. Junto a la radio y la prensa escrita es también uno de los medios en los que más confían. Castellanos y leoneses decimos que confiamos más en nuestros medios. Creo que son casi siete puntos de diferencia, ¿no, Fernando, con respecto a la media nacional? Esa confianza ha crecido tras la pandemia, que ha supuesto un punto de inflexión a la hora de consumir información. Está habiendo diferentes maneras, diferentes cortes de edad de consumirlo, de las expectativas que se tienen de ese periodismo. Porque el periodismo está en una constante mudanza, con un abanico de oportunidades cada vez más amplio. El 85% de castellanos y leoneses asegura estar informado. Y es que la gente dice todo estar muy bien informada, en todas partes, Castilla y León en todas partes. Y dice sobre todo ser capaz de detectar las fake news, con gran mayoría, cosa que no es verdad. Radiografía que evidencia la importancia que da Castilla y León a la información de proximidad. Pues si quieren conocer más detalles de ese informe que analiza los medios, lo pueden hacer en unos minutos, a partir de las 9 y 25, en cuestión de prioridades. Nosotros les esperamos mañana. Feliz noche. Gracias.